Y se vino el colibrí Y nos vamos hasta la Unión Americana mi compadre Felipe Domení Y hasta parece que ando zapateando en cuerpos críticos baritón Para toda la gente de Zacatecas y Durango Esto es Conjunto Líder Y Zaconiela Bonito, mi compadre Miguel y Domingo Díaz Hasta Vargas, Texas Y Zapatilla y Lebolito Y mi gente del Copetillo y a García Zacatecas Agárrenla, compadre Y Zapatilla y Lebolito, mi compadre José Coro Durango Y Zapatilla y Lebolito, mi Alexis El sabor inconfundible de los líderes de la música norteña Rasguele Bonito Rasguele Bonito Y que retomben esos cueros mi primito Alonso Y por Ciénaga Grande Saludando a la gente por ahí de La Palma, Zacatecas Y me dijo Mauricio Acosta Raúl Acosta César Acosta, mi compadre Puro Comar Y la raza de Jalisco Y se baila, se baila Bonito El Guapango B Experiental Música 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 Música